Llega tu recuerdo el papelito de la ley que se queman sobre sus cenizas todo ese misterio de la rienda queda en mí y perfuma mi alma con su risa ¿Cuánto tiempo más voy a esperar? que tus ojos vuelvan a mirarte mi corazón desesperado no da más se perdió cuando dijiste ya todo estoy perdido caminando en la guarniza de esta vida que me está tratando más los recorrimientos me castigan valiendo las heridas que no dejan de sangrar basta para mí, ya no hay remedio para curar esta angustia de mi soledad me dijiste triste que ya no podías más que tu cielo estaba en otro lado me fui recorriendo y yo me quedé acá mirando el pecho de lumbado si algún día decidí volver piensas que quizás te esperaba y si no volveré, entonces voy a encender los recorrimientos para recordar ahora estoy perdido caminando en la guarniza de esta vida por lo que está tratando más los recorrimientos me castigan valiendo las heridas que no dejan de sangrar basta para mí, ya no hay remedio para curar este angustia de mi soledad este corazón desesperado no da más pero esto se puede obedecer por lo que estáis escuchar